Hey, muy buenas a todos aquí, soy Komen Dosteco, un nuevo video y estamos con más Callout y Warzone y os traigo el nuevo camuflaje de la nuclear. Por aquí lo tenéis, un camuflaje muy bonito y que personalmente recomiendo conseguir porque se va a ir y bueno, es un poco diferente pero han conseguido que por lo menos esta vez sí que valga la pena hacer la nuclear ya que creo que de los que han sacado es el más bonito sin duda alguna. Como podéis comprobar el camuflaje se encuentra dentro de especial, se llama Riesgo Nuclear y podemos ver aquí la vista previa, está bastante guapo la verdad, o sea si fuese con movimiento sería uno de los mejores de la historia en mi opinión pero igualmente es muy bueno, es muy bonito, la combinación de colores le queda súper bien y prácticamente queda bien en cualquier modelo y en cualquier arma así que si podéis conseguir la nuclear de Urziquistán porque sepáis que esta temporada dan este camuflaje, no lo han dicho pero está muy muy guapo. Así que para probar el camuflaje voy a dejar una partida de solos que estuvo bastante interesante, bastante tryhard también en la que se me bugueó el arma porque quería jugar con la BP pero se me buguearon los accesorios y tuve que jugar con esta SOA que ya os traeré la clase aunque la tenéis en las mejores clases pero bueno, es un arma que en 6 que no me acaba de convencer porque el recoil que tienes es un poco raro, o sea matar mata súper rápido pero como falláis alguna balita cuesta mucho como volver a recuperar el retroceso. Así que nada gente no me enrío más, espero que os mueva la partida tryhard, al lío. Está en prisión en teoría el tío, no me gusta meterme en prisión en solos, voy a morir. Objetivos de recompensa destruidos, gran trabajo. Ay, me quería enganchar a la escalera y me ha salido mal. ¿Os ha gustado esa rotura de cámara? Tráete pa' acá. ¡Uy! ¡Sniper! ¡Ja! ¡No! Quería recargar. Este ha tenido que flipar, eh. ¡Oh! No tiene placas, eh. ¡Ah! Mientras viene me he reído. Le hago ego chal, eh. Ego chal. Ego chal. Me estás jodiendo videojuego, eh. Me estás jodiendo. Vale, necesito una a la derecha, pues, eh. Voy a pillarme el bounty este, necesito comprarme una autorres luego. Ahora igual no hace falta. Vale, me miran de arriba. El que he hecho yo, ¿no? Sniper otra vez. No paramos, eh, amigos. La rusa va bien. ¡Hemos Kiro! ¡Up! Campea el loot. Te lo ordeno. Te ordeno que campees el loot. Esto me tengo que guardar para luego. No le pilla por eso. Me está campeando la rata. Batería del mosquito agotada. No tengo balas, tío. Hola, Renetti. ¡Ja, ja! Balance. Totalmente balanceada, si me preguntan. Sentadito. ¿Vosotros la habéis balanceada, Renetti? Yo sí. Yo la veo balanceada totalmente, además. Joder, me he quedado bloqueado, tío. Y este me ha venido en globo, ¿no? Sí, ha venido. ¡No he escuchado el dron! ¡Ha venido en dron portátil! ¿Habéis escuchado algo? Sí, no sé por qué tengo 30 balas en la BP. No se me han puesto las balas, ¿no? Se me ha quitado el cargador. No sé por qué. De hecho, está equipado el cargador cuando yo me echo la clase. Mira, de hecho, sí. O sea, está bugueada mi arma. ¿Veis cómo pone que solo tiene dos accesorios? ¿Veis? Aquí está llena de accesorios. Está full. Lo que no sé por qué no me lo da, ¿sabes? Con accesorios. Joder, si te pego todo cabeza, ¿si no te mueres? Tiene que venir mucha gente de aquí atrás, ¿eh? Debería cerrar esto. Se acabó la liquidación. No vi nadie, ¿no? En el faro no hay nadie. Qué raro. A ver, la gente del control se va a quedar en control. No está afuera todavía. Pero lo que me sorprende es que no me suba nadie por aquí detrás. ¿Algún campero de última hora del faro, no? Tengo uno debajo, creo. Sí, tengo uno debajo. Tengo uno debajo 100%. Ahora sales. A ver. Tuviste mucha fe. Tuviste fe. Ese vuelve, ¿eh? Por cierto. Toma. Eso es lo que tiene la SOA. Este sí que tiene ventaja, supongo. El tío este era bueno, el bómic este. Lo ha hecho bien, la verdad. Claro, es que he pillado la caja de armas. No he pillado... No he pillado caja normal. ¿Es un tío tumbado? ¿Es un tío tumbado? Debo tener gente por debajo. ¿Me pongo ya en la pasarela? Son dos, tío. Oye, pegaos entre vosotros, dejadme en paz. Aquí tengo otro. Pegaos, pegaos entre vosotros todos. Ha salido todas las ratas, ¿eh? De ahí. En el luma hay otro. Se va. ¿Tiene máscara este men? No, pero me puedo comprar en la tienda, ¿eh? No, no me renta comprarme la máscara. La voy a perder igualmente. Por izquierda no debería haber absolutamente nadie. No debería. Tío, que no se mueve la rata. ¡Que te tira un aéreo! Es el último, ¿no? Sí, es el último. O sea, uno contra uno le tira un aéreo y el tío por su polla que se lo come, ¿eh? Por su polla. Bueno, otra victoria más. No hacha de tres en solos. Tuvo fe, ¿eh? Pensaba que daba más gente, tío. Claro, estaban todas las ratas campeando debajo mío, ¿sabes? Menos mal que me subí encima a la pasarela, ¿eh? Que si no estaba muertísimo. De repente he saltado y han aparecido tres ratas. En seis minutos saltaron desafío. Esperamos, ¿no? Esperamos un poco. ¡Racha de tres! ¡Rachita de tres! Estamos potentes con los torneos. Toma. ¿Se vienen nuke en solos? ¡Buah, qué va! ¿En mis lobbies? Tú imagínate, ¿eh? Hacerte una nuclear en estas lobbies que me están tocando las tres que he ganado. Literalmente no me dejan ni hacer los contratos, yo creo, ¿eh? Con estas lobbies no. Ya te digo yo a ti que no. No, 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 no Gracias.